Gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital, me acompaña Don Salatiel Baquedano Martínez, es habitante de la colonia de Ciudad Universitaria número 2, preocupado por la cantidad de solares enmontañados y los constantes asaltos que se dan acá en este sector. ¿Ha llamado a las cámaras de HCH para interponer esta denuncia y que de esta manera los propietarios o el Departamento de Justicia Municipal les den respuestas en mandar a chapear estos solares? Bueno, nosotros les pedimos, dueños de solares, por favor, chapear estos solares porque aquí ya no se aguanta, aquí es una montaña, ya casi es un montarral que ya está muy crecido el monte y uno camina a veces, la gente, mujeres, niños y todo. Por donde ellos caminan, no se mira para los lados porque ya no se aguanta las situaciones que tenemos en los lanchitos. Los dueños de solares, si no son dueños, pues regáleselo a alguien que mantenga chapeado su solar porque aquí es una montaña, aquí nosotros a veces andamos alquilando y necesitamos un solar, pues si ustedes de tantos solares que tienen, ¿por qué no le regalan un pedazo a alguien que lo tiene necesidad? ¿Cuántos solares aproximadamente hay aquí que están enmontañados y que sirven como refugio para esas personas que se dedican a cometer hechos acá? Mire, aquí tenemos solares de donde los mochos que le dicen, de la bodega de los mochos, para acá, son solares que no sé de quiénes son. Por favor, chapeen que la gente pasa por esas calles, le brinca un individuo a uno, ni se da cuenta quién es el género. ¿Se dan asaltos acá constantemente, semanal, me dicen? Siempre se han dado, pero ahorita se han calmado los muchachos, los que andan así se han calmado. ¿Ustedes ya interpusieron alguna denuncia al Departamento de Justicia Municipal? ¿Ya tienen conocimiento las autoridades de esto? Todavía, bueno, yo voy a ir un día de esto de la jueza a ver para que ponga orden en estos solares. Averigüen de quién son estos terrenos, ¿verdad? Averigüen, averigüen, porque entre medio catástrofe, porque, pucha, si uno tiene necesidad de un solar, para gente que tiene relajos de solares, ¿por qué no le dicen a alguien que tiene necesidad, tengan este pedacito de solar para que vean? Porque ¿para qué tienen ese montón de solares? No, si no se diabastan para chapearlos. Ojalá que, pues, las autoridades correspondientes o los propietarios de estos terrenos vean esta información y de esta manera puedan mandarlos a chapear. En la entrada a la colonia Ciudad Universitaria, número 2, se encuentran unos 15 solares aproximadamente enmontañados, situación que le preocupa a los habitantes de esta zona por los constantes asaltos, incluso robos a viviendas aquí en esta colonia, y ahora las están utilizando de basurero, de animales muertos, y esto les preocupa a los habitantes. Roderacosta, regreso con ustedes, hasta los estudios.